Buenos días mis amores, ¿cómo están? Aquí estoy, acabadita de levantar, ya me di un baño, me lavé mi cabeza, son las 4 y 23 de la mañana, yo entro a las 6 pero siempre me levanto como a las 3 y 45 así para que me dé tiempo de hacer todo, mírenme, cero maquillaje, a mí me encanta el maquillaje personalmente, me encanta pero con esto de coronavirus, como uso la máscara en el trabajo pues no me gusta de verdad, no me gusta porque cuando te quitan la máscara se ve tan feo eso ahí lleno de maquillaje y entonces pues desde lo del corona pues no uso maquillaje así, pero nada, espero que todos estén bien, que tengan un excelente día, que el señor los cuide, los proteja a todos los que salgan a trabajar, que sea el señor cuidando de cada uno de ustedes y nada, no importa verdad, por las situaciones que estemos pasando ahora mismo, como aquí en el país, todo lo que está pasando con los del corona, con lo de las huelgas, seguir todos positivos y tratar de seguir hacia adelante verdad, y recordar siempre que no hay diferencia entre unos y otros, que no importa de qué país o qué color Miren a ver si estoy dormida Miren que cogí un tenedor para voltear el café Bendecido día mi gente Aquí voy a sacar unas cuantas cosas para llevarme para mi merienda Aquí necesito comprar como unas bombillitas y ponerlas aquí porque pues está oscuro y no quiero prender la luz Aquí voy a sacar las galletitas, estas galletitas, me encantan, eso me voy a llevar, esta, esta, a ver, estos son de blueberry, ya, de blueberry y de dark chocolate Estas me encantan, pero estas de blueberry y con cafecito, no tengo las de, que me gustan mucho las de canela, de cinnamon, me encantan Bueno, entonces me llevo esto y me voy a sacar de la yuca y del pollo que hice ayer Entonces ya me saqué mi lunch, dos piezas de pollo y una yuca, aquí un poquito de yuca Entonces Las voy a guardar aquí Para, no la pongo en la lonchera, como que eso siempre lo pongo aparte por si está en rama No se No se moja en todas las demás cosas a veces Aquí pongo las galletitas, las cookies y todas las cositas así, snacks Y aquí siempre me llevo aparte, una bolsita, y después dejo la bolsita tirada y entonces me traigo la vasija Nada, ahora voy a, como saqué todo, voy a fregar unos poquitos trastes que hay Y ya, este, para antes de irme a trabajar, dejar la cocina limpiecita Ok, vamos allá ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo lo lavo con jabón y todo, pero a veces se pueden quedar bacterias y cosas y siempre, después que desfrego, casi siempre, le echo un poco de cloro ahí adentro y ya lo dejo ahí, ¿ok? Aquí me estoy tomando todavía mi cafecito, todavía me queda un poquito, pero ahora voy para arriba a recoger mi cama antes de irme a trabajar. Son todavía casi las 5, todavía no son las 5, son... 4, 4 y 58, son las 5 casi, vamos allá. Mi cantunflita esa, aquí siempre se queda al lado de mi cama, pero nada, este... A recoger mi cama que ya casi es hora de irme. Miren, ayer lavé ropa y ya por la noche la tiré ahí, la busqué y la de ahí, la voy a recoger ahora rapidito también, ¿ok? Vamos allá. ¡Gracias! Bueno, ahora sí, ya limpié, ya tejé la cocina limpia, todo recogido, ahora sí que nos vamos, este... Déjenme poner esto aquí rápido, así... Miren. Miren, ya está aclarándose y son solo... Son solo las 5 y media. Miren qué bonito. So, buen tecido día para todos y nos vemos en la tarde. Bye, bye. Tienen con el motel. Ok. Hola, hola a todos. Aquí llegué de trabajar, este... Ya hace, bueno, como una hora. Puse a hacer un arrocito blanco para mi nene que a él le guste el arroz blanco o a guisarle algo. Y para mí, para mi nena, estoy haciendo una ensaladita de pulpo. Maybe no las comemos con tostadas, con crackers, con galletitas. A ver, pero no querían los arrojos y allí yo, pero ahora estoy haciendo el arrojo al nene. Y nada, este... Les quería dejar saber que... Gracias a todos los que han estado comentando, los que fueron a mi Instagram también, para decir que bueno, que otra vez estoy grabando. Es como volver a empezar otra vez, porque como les dije, YouTube me va a borrar muchos views, pero ahora mismo me... Estoy como al principio otra vez, que tengo otra vez, este... Conectar con las personas para que vengan otra vez a mi canal, porque pues... Estoy así como al principio, pero pues... Esto yo lo hago como yo les digo, porque me gusta también, este... Pues yo estoy la mayoría del tiempo aquí en mi casa, yo trabajo, vengo para acá. Y eso es algo que me entretiene, me entretiene bastante eso, y nada, y estoy contenta de poder tener otra vez ese contacto con ustedes, como les había dicho. Y nada, pero pues ya mismo voy a hacer ejercicio también, un rato. Maybe voy para el parque, maybe me llevo a Ruby, maybe. Pero a veces me la quiero llevar, pero a veces como que digo, porque parece que ella me está llevando a mí en vez de yo a ella. Pero también me motiva, porque ella es bien rápida. Y así está el día bonito, pero si la temperatura está un poquito fresquita. A ver qué hacemos. Pero nada, por aquí seguimos. El Nen estaba limpiando el patio ahora, me estaba ayudando. A mí me gusta hacerlo, pero ya hoy está fresquito y él lo está haciendo. Y... no sé. A ver qué inventamos por ahí para abajo. Espero que estén todos bien, ¿verdad? Que todos tengan mucha salud. Que en medio de todo esto que ha estado pasando, todos se encuentran bien y con mucha salud. Y que es lo importante. Este, seguir, aunque yo sé que ya el comercio está abierto y todo, pero seguir teniendo los cuidados. Los cuidados, ¿verdad? Este, tampoco uno confiarse demasiado que seguir usando la mascarilla y lavarse las manos y todo. Que no, no nos confiemos del todo. Que aquí uno nunca sabe. Y nada, pero ya los dejo que voy a seguir por aquí cocinando todo para terminar temprano y poderme ir a hacer lo que tengo que hacer. ¿Ok? Vamos allá. Entonces, ya tengo eso aquí. Ahora, no sé si coge la lechuguita para prepararle la ensalada a mi hijo. Que a él le encanta la ensalada también. Mira, mira, mi hija, puso los tomates hasta con la suerte. Y tú, mira, mi hija, puso los tomates hasta con la suerte. Mi hija, puso los tomates hasta con la suerte. Y yo me he, puso los tomates hasta con la suerte. No, miren, estoy colorada Mi nariz, ¿saben por qué? Por una trapo de cebolla Bueno, no trapo porque es comida Pero Narica está terminando ahí de charla A la ensalada de pulpo Porque me hizo, literal, me hizo llorar ¿Verdad, Nani? Estoy muy fuerte ¿Verdad? ¿Verdad? Déjame ver No So, pero Nada, ya la cebolla llegó Ya ahora sí vamos a comer Miren, después que yo dije que no iba a comer arroz Aquí está el arrocito blanco Es que a mí me encanta el arroz blanco Con una rica Sprite Y buen provecho Hola, aquí Ya salí de casa para hacer ejercicio Pero primero voy a comprarle comida a mis perros Que me paré aquí rapidito a comprarle la comida a los perros Y está bien caliente que está No está tan caliente, pero el sol está bien fuertecito Pero nada, vamos allá Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias Acabo de llegar a mi casa De comprarle comida a los perros Lo voy a dejar aquí Porque todavía tienen Esta es la marca de la que yo uso De camino Me paré a comprar un arrocito recto a mi nene Y las toallitas, por supuesto Se limpia el área de los perros Que me encantan Estas recogen Ya les había dicho Pero por si acaso Siempre llega gente nueva Esta cuando tú tienes perros Esto limpia todo súper bien Y los perros también Hay una bolsita Para los sanduichitos O cosas para el lunch ¿Ok? Ahora sí voy a sacar los perros Para llevármelos a correr Vamos allá a sacarlos Porque los dejo ahí Porque se me hacen en casa Miren, miren, miren Esto no es broma Esto no está fácil Mi gente Andar con pecos grandes Esperen Mi gente Esto no está fácil Yo me traje estos dos perros Pero Ellos me están llevando a mí Esto no está fácil Con la cámara Con la llave Se me olvidó traer Yo tengo una carterita Que va a la cadera Y se me olvidó traerla Ven, Ruby Ya se pueden oler todo ¿Cómo? Pero mira Ya mismo vienen otra vez Y se me enredan Ya se me han enredado Las correas dos veces Dale, go, go, go Ok, pero los voy a dejar Pero ya estamos aquí Esta es mi primera vez aquí Sola con ellos dos Porque yo he traído a uno O así este Mi nena viene Y mi nene Pero esta es la primera vez Que vengo con los dos Deseenme buena suerte Please Bye bye Ok, go Roque Venga, qué hermoso Ay, me llevo No, no, no Ok, ya Aquí Ya corrimos un rato Y ya estamos todos los tres Con la lengua por fuego Hola chicos Está bien calientito Cuando estaba en casa No estaba tan caliente Sí se notaba que el sol estaba caliente Pero yo creo que estaba fresco Pero no Sí está caliente Aquí las dejo Porque voy por la lengua por fuera Vamos, Ruby Vamos, vamos Vamos Vamos, Ruby Vamos Vamos, Roque Mira Roque No se quiere parar Roque Roque, come on Tenemos que ir Roque, no tenemos que ir Está cansado Mira, por eso está Un poquito de sobrepeso Ruby está fresquecita Ruby ¿Cómo está, Ruby? ¿Estás cansada? Está cansada Es que no los sacosillos corren en casa Pero ahora hemos corrido Roque, vamos Dale Roque Come on Ok Aprovechala Ay, estos se me rindieron muy rápido Ok, vamos Vamos a quedarnos aquí Un ratito A sentarnos Porque se nos fatigaron Los chicos Mira eso Roque Roque Ay, tu mamá ¿Cómo estás cansada? Ruby 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 siempre de pie Ay, bendito Aplausos No